El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la Bocana, presidida por José Rivas Romero, en coordinación con el Gobierno Municipal de Piñas dirigido por el alcalde José Cueva González, en horas de la tarde del viernes anterior, inauguraron una linda y espaciosa casa comunal en el sitio Las Pampas de dicha jurisdicción parroquial, acto en el que estuvieron presentes las principales autoridades y parte de la comunidad. En el acto inaugural, junto al alcalde y al presidente y miembros de la junta parroquial, estuvieron presentes la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, el concejal Nelio León, la reina de la Bocana y de Las Pampas, así como pobladores del sector. El presidente de la junta parroquial y otros dirigentes comunales intervinieron para destacar la importancia de la obra. Ya que este edificio les ayudaría para las diferentes constantes reuniones, eventos, que tenga esta comunidad, la cual es una de las más jóvenes y de las que más ha progresado últimamente. Entonces, pues nosotros de forma participativa y ajustándonos al presupuesto que no es de gran cantidad, pero que distribuyéndolo de una manera equitativa decidimos llegar también con una casa comunal a este sitio. A lo mejor restringiéndonos en nuestra cabecera parroquial de llegar con obras que también son de suma importancia y emergencia. El alcalde de Piñas felicitó la unidad de la población y dijo que se hace necesario permanecer siempre dispuestos a trabajar en acción conjunta para impulsar el progreso de los pueblos y que el local de la casa comunal servirá positivamente a la comunidad. Piñas, sus parroquias, sus sitios, sus comunidades avanzan por la decisión, por el esfuerzo y por el trabajo mancomunado. Eso es lo importante, que avancemos, que cada día, que cada mes, que cada semana, ahora que cumplimos tres años al frente de la administración y por todos los sectores, estamos llegando junto al gobierno provincial, junto a los gobiernos parroquiales y junto a las comunidades con obras que buscan mejorar la calidad de vida de todos. En nuestra ciudad estamos trabajando intensamente y en las parroquias, tratando de ser justos y equitativos.